La Cumbia La Cumbia está en todas partes Porque se baila muy elegante Ay, qué bueno que la Cumbia es universal El que la escucha empieza a bailar Ay, qué bueno que la Cumbia es universal Este es un ritmo para gozar Estás escuchando la mejor música Solo con los compadres del sabor Ay, qué bueno que la Cumbia está en todas partes Porque la Cumbia es importante Ay, qué bueno que la Cumbia está en todas partes Porque se baila muy elegante Ay, qué bueno que la Cumbia es universal El que la escucha empieza a bailar Ay, qué bueno que la Cumbia es universal Este es un ritmo para gozar Arriba Yubela Con su bajo electrónico Que Yubela, que Yubela Justo Este es un ritmo para gozar Desde Seattle, Washington En el mío Estás escuchando la mejor música Solo con los compadres del sabor Día de la Cumbia Ajá, qué bueno que la Cumbia es universal Qué bueno que la Cumbia es universal Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gracias por ver el video.